Me sacan el cielo, ya no puedo verlo Escribo bajo las alas del cuervo Ladrillos nuevos, granitos de arena Si soy fiel a mis nervios, fijo que acabo en condena Pero quiero matar al demonio No me importa lo que digan, este sonido es un patrimonio De dolerma que me sane Pierdes la inocencia y ganas carácter Pierdes gente tóxica y gana el arte La calle se prende, no aprende No me limito aunque siento poco últimamente Tengo la rabia en el momento, saco flama Me niego a perderme en tu saliva de lava Llorando, pero con el rostro seco Nada de humedad en este pavimento Ambo tuta cereza, arainda joputui Ya joma jesuz, maabea nase mondui Yo, underground king, somos lastre de un misil Cucharas con amoníaco y goteros de ribotril Fuera de aquí, no hay bandera blanca en mi guerra civil Disparo palabras como un AK de un iraquí Barras de crossfit, a los falsos hago ghosting Unos de cora y otros de posting Lo hago por deporte, jugando en el sporting En la medular al corte, soy Robby King Sobre un beat del Manzi, Villarca, Yonki Kids Con mi primo el Azte, no hay skill en guaraní Subo el ampli, si veo que me la cuentin Líricas de Tolkien, de mazos incoming Con el monkey y a todos los laos como Pipi Lastrum Vivo de trip y elevao como los astros Respetado como los grandes maestros Fríos y siniestros, lo hacemos guapo ¿Qué van a saber de rap si ni siquiera escuchan rap? Con Dieguito mostramos la catedral Ponte de rodilla y reza Sigue copiando lo que ya hiciste Por esto siempre en la lista negra Me han dejado mal ante otros y ni sabía Quiso reenfrentarse con su ego de porquería Pregunta por ahí quién te dejó la boca herida Después de la paliza, muy bonito todo el día Si hablan a la espalda, respetan tu presencia Están pa' atrás como grabar con latencia Aquí trabajamos el arte desde la ciencia Dosificando, aumentando la tolerancia Alquimia, transmutando la sustancia No les doy más que se sacian ratas Aprendimos a gatas, luego nos levantamos Pero moriremos estirando las dos patas La vida me echa palo pero yo le meto caña Invertimos tiempo pero aquí no compran oro Prendemos la mecha afilando la guadaña ¿Quiénes son los buenos y los malos? La vida me echa palo pero yo le meto caña Invertimos tiempo pero aquí no compran oro Prendemos la mecha afilando la guadaña ¿Quiénes son los buenos y los malos? La vida me echa palo pero yo le meto caña Invertimos tiempo pero aquí no compran oro Prendemos la mecha afilando la guadaña ¿Quiénes son los buenos y los malos? ¿Quiénes son los buenos y los malos? ¿Quiénes son los buenos y los malos? ¿Quiénes son los buenos y los malos?